En representación de ESPN, nuestra queridísima Carolina Guillén. Gracias a que vivo a punta de sueños, pude conseguir mis metas personales. Programa Deportivo Nacional. Y el Inter 2012 como Programa Deportivo Nacional es para Se Habla Deporte Meridiano Televisión. Felicitaciones. Esto es para Chiqui, para toda la gente que nos ha ayudado, para toda la gente que nos bloquearon. De Telever. Hicieron Benevisión. En un mundo sin mamás. Lo imposible olvidaremos. Muero por ti, solo por ti. Muero por ti, por todo aquello que te nombran. Con tu vibra que me encanta, con tu vibra que me encanta, muero por ti. Muero por ti, faltan. Muero por ti. Muero por ti, sí. Muero por ti. Entre todos los que están sentados aquí producen más de 50.000 horas de televisión original por año.